Bienvenidos a G-Fit en nuestro entrenamiento after training hoy. En el día de hoy vamos a trabajar lo que es un entrenamiento en triserie de pierna de hipertrofia. Vamos a trabajar con rangos de 10 a 12 repeticiones. El primer ejercicio que vamos a utilizar es sentadilla libre, un ejercicio convencional, el ejercicio más importante de la pierna. Hay que tener cuidado siempre en el atleta, en lo que es la adaptación de peso y todo, y los resultados. El ejercicio de pierna es el ejercicio ideal para utilizar peso. Vamos a utilizar rango de 8 a 12 repeticiones, máximo peso. Como ya estamos trabajando con un atleta, vamos a trabajar con un máximo de intensidad. El ejercicio de pierna es un ejercicio para aislar un poquito las piernas. Ese fue el primer triset. El segundo triset que vamos a utilizar, vamos a trabajar la cadena posterior, los femorales, y vamos a trabajar full sentado con un rango de repeticiones de 10 a 12 repeticiones, con un descanso de 60 a 90 segundos. El segundo ejercicio que vamos a hacer en el triserie, de la cadena posterior, lo vamos a trabajar peso muerto con más cuernas. Se puede también trabajar con barras y utilizar más peso. Este ejercicio lo vamos a trabajar con un rango de 12 a 10 repeticiones, entre 3 a 4 cerdas. El último ejercicio lo vamos a utilizar a base de hiperextensiones con discos, piernas rectas. Un ejercicio para trabajar lo que es el área femoral y el área de la espalda baja. Esto fue todo en su entrega, After Training, de The GFIT.